2.800 El número exacto no lo sabemos Eran más de 2.000 Más de 2.000 Nosotros no vendimos pero nosotros tratamos de entrar en el programa del gobierno federal y eso somos varios, desde lo demostramos esta elección lo ganamos ganamos por 32 votos encima y hay gente que no salió de nosotros tan enfermos, pero así les ganamos, pensaron que no les íbamos a ganar, les ganamos limpiamente a la vista de todo ¿Señor vienen al Congreso del Estado a pedir apoyo de los diputados para que los ayuden en esta situación? Sí, para que se resuelva o se detenga, no nos sigan robando la tierra ¿A quién se van a reunir o a quién vienen a pedir apoyo? Pues a Miguel Candilla es el diputado que pensamos que es el adecuado para que nos dé el respaldo para proteger lo poco que nos queda ¿Por él se van a reunir al grupo? ¿Vinieron a pedir apoyo? Vinieron por esta entrevista y a la vez platicamos con él si nos siguen brindando la poli que bueno asesoría queremos para frenarlos lo que está pasando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!